Bueno pues a finales de noviembre del año 2018, Conner anunció una melódica nada más nada menos que con el mismísimo Addis Pablo, que como ya sabemos es el hijo del famoso, tremendamente famoso, Jason Momoa. Pero ahora sí ya más en serio, vamos a ver acerca de este modelo del cual no sé por qué no hablé antes, habría sido muy útil, pero bueno más vale tarde que nunca. Bueno, cuando Conner nos presentó este modelo en este video, muchos nos emocionamos, aunque inmediatamente nos percatamos de que era una colaboración con Supreme, esa marca que como ya saben hace lo que pueda y le añade su logo y lo da a veces a precios muy caros. Pero lo que nos preocupaba es que por esto mismo que es una colaboración y no es como tal un nuevo modelo de Conner, estuviera comprometida la calidad y cuando la pudimos probar nos dimos cuenta que así fue. Si bien los modelos anteriores, Super Force, Honor Airborne, los modelos Instructor y Performer, no son de la calidad que esperábamos, este va un paso atrás y con esto vamos a hablar de los puntos más flacos de este modelo. Empecemos con una parte que no es propia del diseño ni del modelo, pero que es algo que sí no se va a poder ocultar, es que al ser un modelo completamente blanco va a ser muy difícil de mantenerlo limpio, ¿no? Es natural, pasa con cualquier cosa, los automóviles blancos o los tenis blancos, ¿no? Sí hay que tener bastante cuidado. Una un poquito más grave es que la calidad tanto en el estuche y en el cuerpo del instrumento es muy baja. Con esto me refiero a que el plástico se pandea, literal se pandea, se siente que es un plástico más baratón a diferencia de los modelos previos. Y vamos a una parte que ya es grave, es las lengüetas. Si bien las lengüetas de los modelos previos no tienen una vida larga, al punto de que hay gente que los compra nuevos y están desafinados, eso es un poquito más grave porque algunos recibimos nuestro modelo cuando lo compramos luego, luego que salió, y resulta que algunas lengüetas estaban trabadas. Eso quiere decir que el control de calidad se lo pasaron por los codos, y bueno, no es lo que se esperaría de una marca con un prestigio tan alto como Honor. Otra cosa que es un poquito mala es el precio, ya que bueno, como es una colaboración y tiende a aumentar el precio, es normal, es entendible, es un modelo de negocio después de todo. Pero no todo es malo en este modelo, vamos a hablar de las cosas buenas. El primer punto para mí, el diseño, yo creo que está bien, es un poquito chocante el logo de Supreme, que destaque más que el de Honor. Pero aún así se sigue apreciando que es completamente blanco, ¿no? Como una contraparte del modelo Honor Super Force, lo cual viene muy bien. La boquilla, el cuerpo, incluso los accesorios como las puntas de la manguera son blancos y eso es bien recibido. El sonido, si ignoras las teclas que vienen mal, las lengüetas, es un sonido estándar, no es malo, no es un sonido metálico como hace 60 años, pero pues hay que entender que eso fue hace 60 años. Es más que suficiente para interpretar las piezas que desees en el estilo musical de tu agrado. Vamos a hacer una pequeñita muestra de sonido, muy pequeña, y luego vamos con la conclusión de si vale la pena o no adquirir este modelo. ¡Suscríbete! En resumen, vale la pena adquirir este modelo. La verdad es que no tanto, solamente para ciertas personas. Y si vale la pena, creo yo, cuando eres una persona, un músico que se dedica más que nada a hacer videos de redes sociales, estos videos express como TikTok, etcétera, porque mucha gente va a recibir muy bien una melódica combinada con Supreme. Es raro y es llamativo, ¿no? También es el look en color totalmente blanco. Yo estoy segurísimo que a la gente le va a gustar mucho y va a destacar en los videos más que si hacemos con una melódica estándar, ¿no? Con todo el respeto que se merecen las melódicas estándar. Y no creo que valga la pena si lo que buscas es interpretar el modelo de modo serio, ¿no? Si quieres un primer modelo de melódica, yo diría que por este precio podrías decantarte por otros que ofrecen más por el mismo precio. Ahora sí, vamos a tratar de retomar los videos poco a poquito y nos vemos en el que sigue. Muchísimas gracias y un saludo desde México. Hasta luego.